Adivina, adivinador. Un hombre se enamora y anda con cuatro mujeres, pero un día decide dejarlas a todas. ¿Cuál será la solución? ¿Irse a China o fingir su muerte? Descubre la respuesta en el show Mentiras, el musical, que se presentará este 14 de febrero a las 2 y 5 de la tarde en Paseo Interlomas. Evento totalmente gratuito, porque en Paseo Interlomas siempre pasa algo bueno.